Hola Mili, Viva Chantú, Tupallín Extraño el camino, donde cada día junto a ti Recorría contigo, hacia aquel colegio donde te conocí Yo también recuerdo, aquellos momentos que contigo viví Se hace tan nostálgica, esa adolescencia cuando tu novia fui Cuanto anhelo verte de nuevo Estrellarte en mis brazos, decir cuanto te quiero La distancia y el tiempo no pudieron Morrar este amor grande que nos bajó del cielo Del cielo para los dos Ay, ven, que te extraña mi alma Necesita mi cuerpo tanto de ti Para poder sentir de nuevo la ilusión De nadie me he enamorado solo de ti No sé, viviré este presente Si diría que mi mente esté matizado Si, mi pasado de ti, aquí en mi corazón Como una mancha en el ene, pero de amor Tuve mil amores, tus besos en otras yo busqué Y no pude hallarlo Como tus labios sabor a miel Cuanto anhelo verte de nuevo Estrellarte en mis brazos, decir cuanto te quiero La distancia y el tiempo no pudieron Morrar este amor grande que nos bajó del cielo Del cielo para los dos Ay, ven, que te extraña mi alma Necesita mi cuerpo tanto de ti Para poder sentir de nuevo la ilusión De nadie me he enamorado solo de ti No sé, viviré este presente Si diría que mi mente esté matizado Si, mi pasado de ti, aquí en mi corazón Como una mancha en el ene, pero de amor Ay, ven, que te extraña mi cuerpo, mi alma Aún el test de mi muerte, sueño volver a ver Besarte en la moquita como niño adolescente Aún el test de mi muerte, sueño volver a ver Oh, tomarte de la mano, decir que te amo, negro Aún el test de mi muerte, sueño volver a ver Para sentirte mía como en aquellos días Aún el test de mi muerte, sueño volver a ver Es que verte de nuevo es lo que quiero y sueño Aún el test de mi muerte, sueño volver a ver Que te extraña tu negro Ay, yo te extraño también Que te extraña mi muerte, sueño volver a verte Ay, ven, que te extraña mi muerte, sueño volver a verte Aún el test de mi muerte, sueño volver a verte Oh, yo sueño contigo Y quiero verte Yo también, chichi Que te extraña mi muerte, sueño volver a verte O que te extraña mi muerte, sueño volver a verte